Espectacular ambiente de alegría viven los niños de Siria durante los tres días de Eid al-Fatar. La fiesta musulmana que marca el fin del mes del ayuno. Les dejamos con estas imágenes. La fiesta musulmana. La fiesta musulmana. La fiesta musulmana. Como ven, la sonrisa de menores y mayores es lo más preciado que uno puede ver aquí en Siria después de tantas adversidades. Felices fiestas y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!